Amigos y amigas, Amigos y amigas que nos ven a través del canal Mochilero 1413. Como ustedes vieron al principio, venía subiendo una pendiente desde la parte de abajo. Pura adrenalina. Hemos caminado aproximadamente unas dos horas desde el pueblo. Primero, nuestro objetivo es hacer una aventura. Hemos hecho y he hecho senderismo, no en una bicicleta, sino caminando. En primer lugar, para que nuestros amigos y amigas tengan la oportunidad de un fin de semana salir de su casa y hacer un poco de lo que es campismo, un tour. Mire, estamos en una montaña tan hermosa donde podemos recibir un poco de oxígeno. Pero desgraciadamente, nosotros mismos destruimos nuestro sistema ecológico, tirando basura, incendiando los bosques, destruyendo todo lo que hay alrededor. Yo invito que si ustedes hacen algún tipo de actividad de campo, en primer lugar, cuidemos. Si vamos a hacer la fogata, recuerde que hay que echarle agua para que no se haga un incendio forestal. Es donde se destruyen la plora y la fauna. Mire, cuando usted crea conveniente, pues prepárese mochila al hombro. Y en la mochila debe llevar un kit de primeros auxilios, merienda, ropa adecuada, para que pueda caminar, quemar grasa de veras. Y caminar es salud. También si hace este tipo de actividades, tenga en cuenta de que primero debe conocer el área. Segundo, debe estar preparado en un caso de sobrevivencia. Por eso, primeros auxilios, entre otros. Pero sobre todo, cuidar nuestro medio ambiente. Así que, estamos en una zona alta, ya rumbo a un mirador natural, que se llama La Botiga. Hoy sí, vamos rumbo hacia la parte alta, que ya les comenté. Estamos haciendo turismo local. Bueno, nos vamos precisamente para lo que es ese lugar bonito que se llama La Botiga. Vámonos, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!